Buenos días, sí, la continuidad sigue con las calles ya programadas, es asfalto sobre empedrado y en este momento estamos por la calle Alfonso y bueno, sigue todo tal cual estaba el cronograma con anterioridad, sigue. Claro, claro, vemos que están, cuéntenos un poquito con el tema de maquinarias, cuántas están utilizando, cómo se está desarrollando este trabajo. Y se está tirando aproximadamente 200 toneladas de asfaltos diarios, que consta el equipo nuestro por una terminadora, dos compactadores y bueno, se pone todo el empeño en que esto siga para adelante y siga bien y razonablemente. Darío, por último, ¿cuánto personal usted tiene trabajando? 12 personas, contan el equipo incluido Sereno y eso, 12 personas en el asfalto oeste urbano.